Que haya extra innings Con ese triple hacia la pradera derecha Empató las acciones En el noveno capítulo Neftalí Elevado, profundo, hacia atrás, hacia atrás Se le acaba el terreno al patrullero La pelota vuela, la pelota vuela La pelota, amigos Está del otro lado Adiós Adiós, adiós Adiós a Doña Blanca Neftalí Soto Es el héroe del partido Empató con triple Define con cuadrangular El equipo de los cangrejeros de Santurce De Puerto Rico Deja atendido a los Leones de República Dominicana Y se llevan un triunfo De oro para obtener su segunda victoria En este certamen Lace de palo Por parte de Neftalí Soto Por todo lo largo del Jardín Derecho Puerto Rico Deja atendida a Dominicana Dominicana por segunda ocasión En la serie del Caribe Se queda en el terreno Ahora En 14 entradas Pierde al Zona De dos carreras a una Y están los fuegos pirotécnicos A todo lo que da Como si hubiese ganado Dominicana O como si estuviesen En Puerto Rico Pausa y volvemos